Acá está con nosotros, vamos a recibirlo. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estamos? Uy, mirá lo que es este carré de sed. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Espectacular toda la mise en place. Mise en place, exactamente. La mise en place, hoy como siempre, un lujo. Me encanta, un lujo. A ver, Leo, ¿qué comemos hoy? Hoy vamos a comer, vamos a hacer una... Hoy tenemos entrada y plato principal. Claro, exactamente, cambiamos el postre por la entrada. Suprimimos el postre. La torre de panqueques, sí, la vamos a presentar. Un poquito más simple de lo que se sabe hacer. Y vamos a cambiar algunos ingredientes. ¿Qué queremos decir? O sea, por ahí estamos muy acostumbrados a hacerlo con el jamón cocido. Lo vamos a hacer con el jamón crudo. Lo vamos a presentar con una pasta de queso crema y nueces en el centro. No tanta mayonesa, un poquito nada más. Claro, porque es peligroso cuando hace calor. Está bueno. Exactamente, es un plato... Encima se pinta mucho con mayonesa, generalmente. Más allá que yo sé que se tiene en su recaudo y demás. Es un plato que es frío, entonces hay que tener cuidado. Y vamos a presentarlo con huevo duro, algo de alcaparra, tomate y demás. Bien, arrancamos con la entrada, entonces. Primero presentamos los ingredientes de la torre de panqueques. Baileo Ponce. Rúcula primero, huevos duros. La rúcula que viene bárbara en esta temporada. Huevos duros, picaditos, picaditos, muy pequeños. Queso crema, nueces. Con el queso crema vamos también reemplazando la mayonesa, está bueno. Nueces picaditas también, jamón crudo, tomates redondos. Siempre llevamos tomates, la torre. Mayonesa también, infaltable. Filetes de pechuga y aceitunitas picadas. ¿Negras o verdes, Leo? La aceituna nosotros elegimos verdes, pero en realidad puede ser ahí a gusto, ¿sí? Claro. En realidad no hay ningún problema. Bien. Bueno, y después vamos a hablar del primer plato, pero primero contanos cómo se prepara la torre. Bueno, lo que hicimos fue preparar un poquito de mayonesa para empezar como base, como siempre decimos, para pintar. Primero, el panqueque finito, que nos salga finito. Sí, 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 exacto. La idea. Siempre decimos, o sea, es a gusto. Nosotros si hacemos un panqueque que sea del tamaño normal, finito. Finito, es mejor para disfrutar los ingredientes. Lo podemos empezar y después lo podemos ir emparejando, ¿sí? Bueno, está bien. Lo vamos a presentar rápidamente y después, bueno, mostramos uno que ya tenemos listo, preparado, ¿sí? En este caso. Con jamón crudo. Recordamos que esta receta después la vamos a colgar en nuestro Facebook para que vos puedas revisarla, mirarla bien y aprenderla, básicamente. ¿Por qué la podés ir preparando con antelación? El tema de los panqueques los podés ir haciendo unos días antes, los ponés en la heladera. ¿Se podés frizar los panqueques también, Leo? Sí, sí, por supuesto. Ahí está. Para que la gente no tenga que atosigarse justo a la hora o un día antes de la Navidad o el fin de año preparando esto. Y después, además de colgarla en Facebook, si vos estás en casa y te tenés que ir, recordá que nos podés ver a través del streaming. Podés entrar al streaming en la página de Facebook de Rosario de Taro. Vamos, segunda parte. Segunda capa, tomate, la crema con las nueces. Crema de queso, nueces y nada más, un poquito mezclado. Queso blanco con nueces. Sí, le vamos a poner un poquito de alcaparra en el medio, vamos a jugar un poco, le podemos tirar también un poquito más de nueces ya que ponemos la crema. Sí, esto después se va enfriando, se va acomodando, lo vamos aplastando un poquito, vamos a incorporar un poquito más de crema. Sí, siempre esto pinta. Y lo que hicimos fue hervir pechugas, tipo la pavita, si nosotros hervimos la pechuga a un punto justo, después lo vamos a poder cortar tipo espiambre, que está bueno. Y logramos, por ahí, que la pavita hoy por hoy está con un precio bastante alto, fíjense cómo logramos dejarlo. Como un espiambrecito, queda bien. Hoy vamos a hacerlo sencillo y rápido, como para que lo vean. ¿Cuál es el punto de la pechuga? ¿Hay un indicador como para que la gente se dé cuenta? ¿La cocino hasta este punto? No, uno la puede ir tocando y queda como si fuese esponjosa, digamos. En ese punto la sacás de la pechuga. Porque si no después ya queda seca. ¿Y algunos ingredientes para que no te quede así con nada de gusto la pechuga, que tenga un gustito? ¿Qué le pones? No, se puede envolver con alguna hierbita, como se dice un bouquet. ¿Le pones un caldito de verduras con el helado, un poquito de vinagre? Sí, se puede hacer en el agua. Todo lo que se pone en el agua se absorbe y queda perfecto. Entonces lo que hacemos, como para terminar, un poquito de aceituna acá. Así, como para terminar. Lo que hacemos es... ¿Cuántas capas lleva esto? Y esto es a gusto. Acá hicimos cuatro capas, pero podemos hacer... Ahí está, lo hacemos cuatro. Por acá lo hacemos cuatro, vos hacesla como quieras. Lo vamos... Si te ocurre algún otro ingrediente, algo que te haya quedado en heladera, ¿no? De la Navidad pasada, pero de los días previos lo picás y se lo pones también. Lo hacemos es... Yo tengo una amiga, Leo. Sí. Le mandamos saludos a Graciela, amor, porque ella suele hacer este tipo de cosas para Navidad. Que lo vaya preparando ya con entelación. Graciela le hizo una vez una con remolacha picada y el queso crema. Había quedado tan rico. Ah, quedado. Claro, cada uno lo puede. Le puede darlo el... Exactamente. La remolacha. Le podemos agregar tipo torta, algunas almendras. ¿Sí? Que sea un poquito, dentro de todo, más liviano, que no quede tan cargado. Esto, obviamente, es una muestra rápida. Se puede hacer con más capas y se puede hacer algún agregado, un poquito de pimienta. Claro. Que queda bien. Bárbaro. ¿Sí? Lo dejamos así preparado. Ahí está. Esa es la entrada de hoy que vos podés ir aprendiendo y preparando para la Navidad o para el Año Nuevo. Pero tenemos un plato principal. Te vamos a dar los ingredientes y después la preparación viene después de la pausa. El plato principal es, nada más y nada menos, que carré de cerdo con salsa chutney. Y los ingredientes son un carré de cerdo, o sea, el carré laqueado, concretamente, y la salsa chutney se prepara de esta manera. Con pasas de uva. Pasamos a la salsa ahora, entonces. Pasas de uva, ciruelas, oporto, azúcar blanca o negra, miel, caldo de verduras, sal y pimienta. Así preparamos la salsa chutney. Y enseguida Leo nos cuenta cómo prepara el carré. Obviamente que el carré ya está cocinado. ¿Cómo lo cocinaste, Leo? ¿Al horno o lo sellaste después al horno? En realidad lo tenemos sellado. Podemos utilizar alguna carne blanca que nos haya quedado. Este, es un poco la muestra de este plato, es la salsa. Bien. ¿Sí? Ahora enseguida te mostramos cómo se hace entonces el carré, pero acá está terminada la torrecita de panqueques. Exactamente. Para disposición, disposición. Seguimos cocinando con Leo Ponce, en este caso el carré. Hoy acompañado de Sebastián, en realidad el que cocina, el que pone la mano de obra, digamos. Así, así, así parece, ¿no? Bueno, vamos a poner que así. Ahí está, durante muchos años Sebastián te acompañó en Bocanda. Él está a traer escenario. Hay muchos cocineros que están a traer escenario. Backstage, como se dice. Exactamente. Bueno, fantástico. Sebastián entonces va aplicando el echalot y nosotros te contamos, bueno, los ingredientes del carré, ya te los dijimos, y ahora cómo se hace. Dale. Así es, bueno, aprovechamos un carré de cerdo que tenemos acá. La salsa chusne, una salsa agridulce, en este caso. En realidad, ponelo acá, Sebastián. Vamos a poner el echalot. Eso, perfecto. Lo dejamos ahí. Laquear, lo podemos laquear con un poquito de miel. Sí, un poquito de miel, ahí. Que quede perfecto. Le vamos a agregar las ceruelas. Esto tiene que ser una reducción, ¿eh? Podemos hacer pasas, que pueden ser blancas o negras. Sí, a mí las pasas negras, pero bueno, le podemos poner a dos. No está de problema, tenemos una cocina donde resolvemos todo, ¿sí? Y tenemos oporto. Oporto, qué rico. Claro, este es el fondito de la salsa. Viene todo por el costado, ¿sí? Y, permiso, Seba, vamos a... Recién Juan Carlos, Antonio y Elito me preguntaban, ¿se comen en serio o sí? Sí, lo comen, lo comemos. Y re rico. Fondo de verdura. La salsa chumbo, en realidad, es una salsa india, que no tiene mucho que ver, en sí, con esto. Esto es una estilización de todo. Gracias, Seba. ¿Sí? Tiene mucho picante, eso, un poco otra historia. Pero después se terminó haciendo agridulce. Y, bueno, se terminó haciendo con pasas, con frutos secos y con un caldito de verdura en este caso. Bueno. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a terminar de cocinar con Seba. Ahí esperamos, entonces, que se cocine la salsa. Fantástico. Los dejo, ¿eh?